Música Antes de comenzar con este video quiero agradecerle a Kennel por haber hecho esta magnífica portada y esta magnífica imagen de Perth Si tu quieres un banner super genial te recomiendo que veas su canal y bueno comencemos con el video Hey hermanos como están aquí Yael Shimmel en un nuevo video de Geometry Dash 2.01 Bueno vamos a comenzar con este video vamos a aprender a hacer el efecto de Paint Un efecto que muy seguido me piden así que vamos a comenzar Primero nuestro portal, teletransportador, aquí, acá y esto hasta acá arriba bueno tampoco tanto más o menos así Ahora aquí en nuestra primera capa vamos a hacer nuestro escenario Yo voy a ir haciendo cosas muy rápido aquí sería mi suelo para comenzar Muy bien aquí un bloque Esto no es tan obligatorio que le pongamos detalle a esto Primero ya que tenemos hecho todo nuestro escenario nos vamos a una nueva capa Y aquí vamos a seleccionar este tipo de línea y lo vamos a colocar aquí Para esto nos vamos aquí y a nuestro objeto 3D le damos el color negro Ya que tenemos esto vamos a hacer un zoom al todo Y con esto vamos a ir dando muchos copy paste de esta manera Vamos a poner esto acá y esto acá Muy bien Otro más o menos aquí Ya que tengamos esto solamente lo vamos a agarrar Y copy paste como siempre hasta llenarnos todo el piso Y para nuestros bloques también vendría siendo lo mismo Muy bien ya tenemos esto hecho lo básico Ahora vamos a aprender a hacer estas cosas en dibujitos Solamente vamos a agarrar este bloque y lo colocamos aquí Ahora lo vamos a rotar 45 grados y a la vez vamos a dar muchos copy paste Ya tenemos esto hecho Ahora si queremos vamos a dar otro y otro Ya que nos queda esta cosa hecha solamente la reducimos Perfecto Y ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer esto Lo vamos a encoger Y vamos a ir haciendo nuestra línea Perfecto Y ya para esto lo único que vamos a hacer es seleccionarlo Y lo pintamos del color 1 el cual va a ser negro Muy bien ya tenemos esto hecho Solo nos faltaría el portal Vamos a hacer prácticamente lo mismo Vamos a intentar hacer las líneas con nuestro portal En nuestro caso sería esto primero Es lo más fácil Muy bien ya tenemos esto hecho Muy bien ya tenemos esto hecho Esto es prácticamente lo mismo Solamente vamos a ir bajando esto Ya que tengamos todo hecho esto vamos a seleccionar todos nuestros bloques Y los vamos a ir a la capa Y los vamos a enviar a la capa de top en el orden de 1 Muy bien Ahora esto lo vamos a desaparecer Lo vamos a seleccionar Lo enviamos a un grupo Y este también lo vamos a enviar al grupo número 1 Vamos a agarrar un alfa y lo colocamos aquí A este alfa lo que vamos a hacer es hacer que la ID número 1 desaparezca Ahora nos vamos a ir a otra capa Y aquí vamos a hacer nuestro fondo Vamos a agarrar este bloque Y lo vamos a ir poniendo más o menos aquí Es importante que esto lo tengamos hecho del tamaño de nuestro nivel completo Porque esto solo se va a mover en X O sea tenemos que hacer que esto cubra de arriba hacia abajo Lo vamos a seleccionar Y lo pintamos del color 2 El cual va a ser un amarillo Entre amarillo y verde Perfecto ya tendríamos nuestra hoja Ahora vamos a seleccionar otra vez nuestra hoja Y la vamos a enviar a top en el orden de menos 1 No de menos 2 Muy bien Ahora vamos a agarrar nuevamente este bloque Y lo colocamos aquí Una línea Perfecto y esta línea la vamos a poner acá Y la vamos a enviar al orden de top En el orden de menos 1 Vamos a dar copy paste Y la vamos a elevar un poquito Muy bien Ahora la vamos a seleccionar Y la pintamos del color 3 El cual va a ser un azul Pero muy suave Y ahora si lo podemos ir colocando Solo nos faltaría nuestro bloque Nos vamos a ir a una nueva capa Y aquí vamos a hacer nuestro icono Gracias por ver el video Muy bien, ya que tengamos hecho nuestro bloque Lo vamos a seleccionar Y lo vamos a enviar a la capa de top En el orden de menos En el orden de 2 Muy bien, ya que tengamos esto hecho Lo vamos a volver a seleccionar Y lo vamos a enviar a un nuevo grupo En mi caso es el grupo número 2 Muy bien Ya que tengamos esto hecho Lo vamos a colocar aquí Ahora vamos a colocar un movimiento En esta parte Perfecto Y este movimiento lo que va a hacer es Hacer que nuestro bloque nos vaya siguiendo Por un tiempo predeterminado El tiempo que dejamos Nuestro bloque También vamos a marcar esta casilla Y prácticamente con esto Nuestro bloque ya nos va a seguir Ahora Para hacer el efecto del portal Porque si yo le doy play Como pueden ver Aparece el cubo todavía Algo súper importante Que se me olvidó mencionar es Debemos poner unos bloques encima Para evitar que este bloque salte Si este bloque salta Como pueden ver Se desconfigura Entonces debemos poner bloques aquí Perfecto Y estos bloques Los vamos a Desaparecer O sea Enviar al grupo Número 1 Como pueden ver Parece que no están Pero en realidad Si que están los bloques ahí Ahora para hacer la transición De la nave Es igual Es súper obligatorio Poner bloques Para evitar que el icono Se salga de su lugar Y esto lo vamos a desaparecer Muy bien Ahora aquí Nos vamos a ir a la nueva capa A la capa número 3 Que es en la que estamos trabajando Con esto Y aquí vamos a hacer Nuestro boceto De la nave Algo muy improvisado Yo voy a hacer Algo bastante mal Y aquí vamos a hacer Bueno pues aquí tenemos Nuestro intento de nave Lo vamos a acomodar Aquí Que es donde queremos Que pase nuestro Nuestro cubo Y esto Y esta nave Vamos a hacer lo mismo Que con el cubo Lo vamos a enviar A un nuevo grupo En mi caso es el 3 Y lo vamos a enviar A top En el orden de 2 Perfecto Ya tenemos esto hecho Ahora para hacer La transición de la nave Vamos a agregar Un movimiento aquí Y este movimiento Va a hacer que nuestra nave Nos vaya siguiendo Perfecto Por un tiempo de 3 segundos Y aquí vamos a agregar Un alfa Al principio Este alfa Lo que va a hacer Es desaparecer nuestra nave Muy bien Y vamos a colocar Otros 2 aquí Este encima de esto Este alfa Lo que va a hacer Es desaparecer Nuestro icono Y este va a aparecer Nuestra nave Como pueden ver Ya queda esto hecho Ahora ya solo Nos quedaría Nuestro fondo Nos vamos a ir A la capa De nuestro fondo Y lo vamos a enviar A un nuevo grupo En mi caso es el 4 Vamos a hacer Un poco más de fondo Y vamos a agregar Otro movimiento Más o menos Por la mitad De nuestro fondo Un poco más A la izquierda De nuestro fondo Vamos a hacer Que solo lo siga En el orden de X O sea de izquierda A derecha Por un tiempo Predeterminado Y como pueden ver Ya tendríamos Hecho el efecto Ya solamente sería Con los bloques Y con los picos Sería igual Agregamos un pico Lo enviamos A la capa Para desaparecerlo Y ya sería De ir haciendo Pues su dibujo No su boceto Eso viene siendo Lo básico Ya sabes Que si este video Te ha gustado Puedes darle Manita arriba Y compartirlo Con tus amigos Añádelo a favoritos Para que no se te olvide Este gran ejemplo De decoración Y nos vemos En un siguiente video Y bueno Ya para terminar Solo quedaría Agradecerle A las personas Que compartieron El video anterior Un saludo Y muchas gracias A Gaby Pineda Sergio Bravo Gonzo Lescano Brian GD Jorge Inces Erwin Muñoz Arisa David Resendiz González Eduardo Carderón Fernando Cupot Sebastián Ignacio Soto Ruiz Eliud Artónico Edgar Eduardo Guzmán Hernández Giovanni Galeano Palabras Suicidas Gerson Castro John Anthony Y José Esteban Hernández Muchas gracias Por el apoyo Que le den a este canal Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video